A continuación le muestro un breve resumen de los últimos sucesos más relevantes ocurridos en San Pedro Sula y la zona norte del país. Y es que en las últimas horas la Policía Nacional ha detenido a varias personas por supuestamente varios delitos. Ha logrado lo que es la detención de dos personas por la supuesta comisión de diferentes ilícitos. El primero pues fue requerido en lo que es el antiguo peaje salida al municipio de Puerto Cortés en esta ciudad de San Pedro Sula. Y se le supone responsable de lo que es el delito de robo. Esta persona fue identificada como un comerciante de 58 años, residente en lo que es Quebrada Seca de Choloma. A esta persona pues se le requirió ya que tiene una orden judicial pendiente por suponerlo responsable de lo que es el delito de robo en perjuicio de una financiera de préstamos y de ahorro. Se requirió a otra persona en el barrio centro de Choloma, a este por suponerlo responsable de lo que es el delito de amenazas a muerte en perjuicio de una persona que trabaja para la municipalidad de ese mismo sector. Se ha logrado lo que es la recuperación de dos motocicletas en diferentes sectores de la ciudad de Choloma. Cabe mencionar que los afectados interpusieron de manera inmediata la denuncia ante el Sistema Nacional de Emergencias 911, lo cual es muy importante para nosotros como Policía Nacional, ya que una vez que una persona es víctima lamentablemente de un robo de un automotor, pues se activan lo que son las patrullas policiales, las motocicletas, a dar búsqueda a este tipo de vehículos, motocicletas o vehículos. En tanto, en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés fue ultimado Jonathan Miguel López Mejía, quien supuestamente fue ultimado de varios impactos de bala. Por los momentos, se desconoce el motivo por el cual le quitaron la vida al infortunado hombre. Autoridades trasladaron el cuerpo de la víctima a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula. Mientras que en esta ciudad, por los momentos, no se han reportado ningún hecho violento. Con la opinión, cámaras y aición de William Corrales, les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV. ¡Suscríbete al canal!